Si quieres automatizar tu base pronto y necesitas muchos minerales, ¿crees que de estaño no puede pasar? Hola gente, vamos a tomar malas y estañadas decisiones con Core Keeper, seguimos con este episodio número 3. A ver si la voz me lo permite, porque sabéis que estos días tengo la voz un poquito tomada, pero vamos a seguir con este titulazo para intentar conseguir un poco modificar nuestra base, porque está bastante, un poco sin pies ni cabeza, esto está un poco desordenado. Y recordad que quería añadir todos estos edificios que tenemos por aquí dentro de nuestra propia base, entonces todo este suelo lo vamos a aprovechar. Quizá lo sustituya y me lleve toda esta piedra, pues después para poder cultivar de la zanahoria esta que se cultiva aquí, fijaos, de esta que se cultiva en la piedra, pues seguramente. Esta zona de cultivo, pues por ahora va a estar aquí, ya veremos si después más adelante lo cambiamos o no. Esta zona más o menos puede quedar como está, más o menos, pero sí que vamos a cambiar un poco la distribución, porque esta va a ser nuestra entrada principal y aquí vamos a tener otra puerta. Pero por supuesto necesitamos estaño para ir mejorando y automatizando cosas, porque fijaos que si venimos hasta aquí, eso es, por aquí, necesitamos un montón de estaño para todo esto de aquí y después también necesitamos estaño para hacer la nueva mesa, que es lo más importante, que creo que lo puedo ver desde esta mesa de aquí, un segundo, esto es el cofre, eso es, desde aquí necesitamos 10 lingotes de estaño. No es moco de pavo, ¿eh? Esto nos va a llevar un buen rato, creo que llevamos unos pocos, creo que lo teníamos aquí guardado, ¿es posible? No, ¿dónde los tenemos guardados? Es que ya no lo recuerdo. Por aquí, esto estaría muy bien que yo pudiese cambiar de un cofre a otro y ver lo que hay en cada cofre, ¿sabes? Mira, tenemos cuatro, bueno, pues cuatro tenemos. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a minar un poco, vamos a ver qué tenemos en el mapa. Fijaos todo lo que llevamos por aquí abierto, no está mal, ya sabemos que en esta zona hay hierro, bueno, ahí le podemos quitar hierro al asunto por esa zona. Por aquí tenemos una vía que nos venía muy bien para tener un enemigo aquí, un contacto con un enemigo. ¡Qué bueno! Tenía mala pinta, quizá nos enfrentemos hoy a él y quizá descubramos un poco más esta zona, queríamos abrir esta zona o quería abrir esta zona para ver si hay algo por aquí, si descubrimos algo. Quizá, quizá, puede estar bastante bien. Y quiero saber si puedo combinar, pues, diferentes vías, ¿sabes? Y después saber si puedo hacer un cruce e irme hacia un lado o hacia otro. Pero supongo que no, que tengo que empezar uno nuevo con una nueva vagoneta. También tengo que bajar de un lado e ir por el otro, supongo. Supongo, pero vamos a probar. Vamos a despuntar más o menos hacia aquí, vamos a hacer un pequeño viaje y vamos allá. Mira, podría incluso dejar marcas, lo que no sé es si después, si yo marco esto y, por ejemplo, le digo, mira, aquí hay un enemigo aquí. ¿Cómo lo marco esto? ¿Cómo lo marco? ¿Con el central? Uh, como el central, vale, quítame esto y colócamelo, mira, está aquí. Ahí hay un enemigo. Vale, y si yo lo quito del mapa, aparecerá en el minimapa, supongo, ¿no? Cuando me vaya acercando, lo veremos. A ver, tengo que comer un poco, así que vamos a comer. Ahora tenemos una escopeta, un mosquetón, un mosquete, ¿no? Bueno, pues, yo creo que vamos a explicarle un par de cosas a algunos por aquí, ¿eh? Mira, cómete esto, cómete esto y cómete esto y vámonos. Vámonos con el pico. Pero déjame reparar todo antes de irme, por si acaso, porque si no, después me dura poco. Mira, repárame esto, repárame esto y nos vamos así, tal cual. ¿Puedo reforzar la escopeta? No tendría sentido, ¿verdad? Esto realmente no se va gastando así, como así, supongo. Bueno, tiene una duración. A ver, un segundo. No. ¿Y se repara normal así? Ah, sí, así, sí. Vale, no tiene resistencia a mayores, pero sí que se puede reparar en sí. Vale, he gastado un triunfo en material para esto, sí, pero por la ciencia, ya lo sabéis, ¿no? Vámonos. Venga, vámonos. Foxy, vámonos. He estado hablando por ahí por comentarios que quizá lo de Foxy debería de tener Y, no lo sé. Creo que aún lo tengo por aquí marcado, ¿verdad? Sigue manteniendo lo de Foxy, eso es. Pues podría ser como Y. Bueno, depende un poco de lo que me digáis vosotros. Vámonos por aquí. Podría llevarme la vagoneta, pero no sé dónde la tengo aparcada, supongo. ¿Qué estaba aquí? Déjame ver un segundo. ¿Tenemos aquí la vagoneta? Sí, entonces para que voy andando. Súbete, por favor. Súbete. Eso es, vámonos. Mucho más rápido. Vale. Y nos vamos a parar aquí. Frena. Vámonos por aquí. Mira, aquí tenemos algo de cobre. Mira, tenemos enemigos. Ataca Foxy. Uy, de un solo golpe. ¿Cómo está Foxy, eh? Nos anda con tonterías. Vale. Ábreme segundo camino así. Vale. Y seguimos hacia arriba. Mira, más cobre. Bueno. Dentro de lo que cabe. Mira, tenemos algo en el suelo. Vale. ¿Cómo golpeamos, eh? De un solo golpe. Esto está muy bien ahora, eh. A ver, quítame esto, por ejemplo, así. Vale. Una semilla. Bueno, algo es algo. Quítame esto. Que te llevas esto después para alimentar a nuestro peludito. Que supongo que también tendríamos que llevar a alguno más, eh. Para ver si después tenemos crianza. Foxy está en la que cae, eh. Está muy atento. Vale. Quizá cada vez es más rápido. Me da la sensación. Es posible, eh. Quítame todo esto. No quiero enemigos por aquí. Quítame este cobre. Perfecto. Y por aquí, al final, tenemos una conexión. Vale. Bueno. Es un camino más. No está mal. Tenemos que descubrir zona. Hay que zonear, eh. Hay que zonear, ya lo sabéis. En este juego hay que zonear mucho para ver recursos. Vale. Eso es. Y aquí tenemos una nueva conexión también con esta diagonal que teníamos por aquí. Que fuimos iluminando antes. Mira, me pones otra antorcha por ahí. Perfecto. Y me quitas por aquí un poco de zona para tener abierto. Ponme luz. Y ponme luz. Vale. ¿Qué es eso? Una raíz. Mmm. Vale. En medio de la nada. Bueno. A ver. Tenemos una zona de pesca también. Porque ahora llevo la caña. ¿Puedo empezar a tirar la caña por aquí? Tenemos pescado. Mira. Parece que hay enemigos por aquí. En principio parece que no, ¿verdad? Parece que haya mucho, ¿no? Mira. Aquí. ¿Podemos intentar pescar en esta zona? Vale. Vamos a intentar. Vamos a pescar un poco también. Foxy. Mira. Enemigo. Buen perro. Maravilloso. Buen chico. Vale. A por este. Eso es. Quitame todo esto de aquí. Eso es. Incluso esta flor. Venga. Ponme luz. Aquí. Con la antorcha. Y aquí. Quitame esto. Quitame esto. Y esto. Realmente ese suelo no necesito mucho más. Pero me vale. Quitame esto por aquí. Vamos a abrir un hueco. Vamos a abrir un poco de hueco. Este enemigo. Realmente no me iba a atacar. Pero mira. Experiencia para Foxy. Vas a darle experiencia con este. Atácale. Eso es. Perfecto. Así directamente se encarga él de los problemas. Vamos a iluminar toda esta zona. Quitame todo esto. Por favor. Eso es. Y voy librándome de problemas. Futuros problemas. Así establezco una nueva conexión por aquí. Es más. Voy a abrir toda esta zona. Así. A establecer esta conexión por aquí. Rápidamente. Pongo más luz aquí. Ponme luz aquí. Quitame esto del suelo para que no salgan más. Vale. Quitame esto del suelo para que no salgan más. Bien. Y en principio tenemos una zona lista. Eso es. Para intentar pescar. Podemos intentar pescar aquí. A ver. ¿Cómo va esto? Vamos a lanzar la caña. Vamos a lanzar la caña. ¡Bum! Vale. Vamos a ver si pican. Necesitaré cebo. No lo sé. Daré un poco de paciencia. Quizá. Quizá. ¡Oh! A ver. ¡No! Tiene que ir con el botón derecho. Quizá. Quizá. Vamos a probar de nuevo. Tardaba un bastante en picar, ¿eh? Quizá es porque es esta zona de aquí. Estoy un poco en el lado, ¿no? Debería justo de apuntar aquí. Un cuadradito más atrás. A ver. Vale. Vale. Ah, vale. Está esta barra de agotamiento. ¡Uh! Vale. Entiendo. Cuando se pone rojo, necesito que descanse para que recupere. Vale. Cuidado, lo pierdo. Vale. Pero lo he pillado. Lo he pillado. Vamos a intentar desde aquí. Vale. Ahí se supone que es el sitio, ¿no? Supongo que tardará menos en picar. Vamos a ver. Necesitamos el primer pescado. Venga. Pica, por favor. Ahí lo tenemos. Vale. Cuidado. Vale. Es complicado, ¿eh? ¡Uh! Se va, se va. Vale. Pues me parece que va a ser un buen pez este, ¿eh? No me voy a rendir. Si no, le pego con el mosquete y acabamos rápido con el pez. A ver si pica de nuevo. Y a la tercera va la vencida. ¿O no? Vale. Es que en cuanto... Perdón, nada. En cuanto empiezo a tirar, ¿veis? Como que ya se resiste y no puedo hacer nada. No puedo, no puedo. Quizá necesito una caña mejor, ¿eh? Voy a probar desde aquí como última oportunidad. Y si no, pues... Buscaremos una caña mejor u otro sitio donde pescar. Porque aquí... Como no pesquemos un resfriado no podemos pescar otra cosa, ¿eh? Lo veo complicado. Es que en cuanto lanzo ya tensa demasiado y ya pasa la barra esa de estrés. ¡Ojo! Vale, vale, vale. Espera, 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 espera. ¿Vale? Espera, espera. Es que aumenta muchísimo la tensión. ¡Uh! Vamos, 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 vamos. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Un gupi de cueva naranja. Vale. A ver, ¿dónde lo tenemos? Este de aquí. Más 10 de comida, más 2,1 de salud cada segundo durante 20 segundos. Y se puede cocinar, por supuesto, ¿no? Bueno, pues tenemos para hacer alguna receta. Con esto podemos probar. No quiero pescar más porque voy a tardar mucho. Creo que tengo que mejorar la caña. O por lo menos buscar otra zona de pesca que sea más cómoda. Vale, vamos a seguir un poco más. Déjame ver el mapa que tenemos esta zona. Bien, hemos abierto este camino. Quizá podemos conectar por aquí. Podemos bajar de nuevo. Tenemos toda esta zona abierta. Me gusta si sabemos que tenemos este laguito por aquí. Bueno, tenemos esta zona de aquí que creo que teníamos setas o algo similar, si no recuerdo mal. Tenemos esta zona ya conectada. Podríamos conectar por aquí. No, vamos a venirnos por aquí. Vamos a conectar esto. Nos bajamos. Y creo que poco más en esta zona. Nos iremos hacia el sur seguramente por aquí. Y nos vendríamos a esta zona de aquí. Sí, o nos venimos a pegarnos con esta gente. Y después a mejorar un poco la base. Perdonad, eh. También tengo que hacer esta conexión que por aquí tengo que librar. Todo esto no lo he mirado. No he mirado nada del este, eh. He venido hacia el norte porque estoy acostumbrado. Me he venido justo hacia mi zona, eh. Noroeste. Bueno, necesito venirme un poco hacia el sur y un poco hacia el este para probar esta zona. Así que vámonos allá. Vámonos. El pico se gasta bastante rápido, ¿no? Me dio la sensación. Y aún así no he encontrado estaño, eh. Vamos a conectar por aquí. Ponme algo de luz. Eso es. Mira, tenemos raíces. Vale, puedo conectar ya directamente aquí. A ver si esta zona... Puede hacer un poco más de hueco para verse un poquito más con la luz. Vale. Vamos a quitar todo esto de aquí. Y así nos llevamos maderita, que siempre viene bien. Mira, ahí tenemos las vías. Perfecto. Bien. Esto lo puedes dejar tal como está. No es necesario. Y nos vamos directamente. Vámonos. Rápidamente a base. Perfecto. Y de ahí hacia el sur o hacia el este. Voy a dejar recursos que tengo por aquí. Tengo la incubadora parada y yo creo que tengo algún huevo por ahí, eh. A ver, puedes dejar cosas aquí. Estos son mascotas. Esto nada. Por aquí puedes soltar cosas. Mira, tierra. Esta realmente, llévatela. Porque aún no está en 9,99. Vamos a dejar el pescado por aquí. O vamos a intentar cocinarlo para hacer una receta. Mira, llévate esto. Déjame el pescado, por ejemplo. ¿Y con qué podemos probar al principio? Supongo que ahora aparecerá aquí, dentro del pescado. Vamos a poner cualquier cosa. Como por ejemplo... Mira, no tengo el corazón ese. Tengo setas y tengo pimienta bomba. ¿Pimiento bomba? Pues vamos a probar uno. Me lo colocas y a ver qué sale de aquí. Parece que hay alguna especie de burrito también, ¿no? Más rápido. Sale la receta, supongo que aquí y aquí. Vamos a ver si es verdad. Ahí lo tenemos. Vale. Vale. Burrito de pimiento naranja. Más 20 de comida, más 21% de velocidad durante un minuto. Y 2,1 de salud cada segundo durante 20 segundos. Y más 8 de daño de minería durante 5 minutos. Esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien. ¿Para minar? Pues mira, me lo llevo. Me lo llevo. Vale. Y el resto vamos a ir guardando cosas. A ver. Ponme aquí también una receta primero. De algo que tengas mucho para poder hacer. ¿Qué tienes por aquí? Esto tienes 30 porque los combinas uno con otro. Esto tienes 30 realmente porque uno más otro. Bueno, pues mira, ¿dónde es esto? Que hay un montón. Vale. Y me dejas por aquí todo lo que tengas. Perfecto. Un montonazo de cosas, ¿eh? Vale. Este arco realmente no lo voy a utilizar porque ahora tengo el mosquete que no estoy utilizando para los enemigos, por cierto. Entonces, vamos a intentar deshacerlo aquí. A ver si nos da, por ejemplo, algo de recursos. Supongo que sí. ¿63? ¿67? Está mal, ¿eh? Vale. Déjame cristal por aquí. Vale. No, me quise dejar la tierra porque esto que es puente, ¿verdad? El puente es mejor llevárselo por si quiero hacer alguna conexión. El cobre lo voy a dejar por aquí. Y semillas. Estos son de tulipán brillante. Esto lo voy a plantar directamente. Vale. No tengo por aquí nada pendiente, ¿no? De semillas. Tengo un montón de raíces, pimiento bomba y vaya. Pues vaya. Pues llévate esto y llévate esto y vamos a plantarlo todo. Vale. Voy a quitar todo esto para conseguir algo más de espacio. Venga. Y después nos vamos. Mira, conseguimos puntos perfectos de talento. Bien. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Por aquí tenemos tulipán brillante. Pues vamos a dejarlo aquí abajo que es donde estaba. Necesito la regadera, por cierto. Tenemos por aquí la valla corazón que lo tenemos en este lado. Nos va a sobrar seguramente. Vale. Vale. Y tenemos por aquí pimiento bomba que se viene para esta zona. Vale. Me quedan cinco que realmente podría aprovechar aquí. Son justos. Vale. Vamos a conseguir la regadera. Dame la regadera que tengas por aquí. Y vamos a regar todo esto. Maravilloso. Todo muy satisfactorio en este juego, ¿eh? A mucha paz. Salvo cuando vienen enemigos. Vale. Consígueme más agua porque no me va a llegar. Mira, pensé que había justo ocupado todo el espacio y me quedó este hueco. Pues mira, lo riego igual. Vale. Me rellenas esto. Me lo dejas por aquí. Bien. No tengo nada más para guardar, ¿verdad? Sí. Todo lo que he recolectado. Vale. Déjame ver por aquí si tengo algún material para guardar. Bueno. Tenía el muro de césped. Bueno. Nada. Nada importante. Y por aquí. Nada. Me voy a llevar uno de los huevos solo para poner en la incubadora. Todo esto es importante. Tengo por aquí el hierro. Debería dejar el estaño aquí para no perderlo. Pero bueno. Tengo algo para poner aquí. Sí. Es más. Tengo todo este cobre. Ponme cobre. Así. Te llevas este. Uh. Tenemos muchísimo, ¿eh? Tenemos muchísimo. Debería de dejarlo aquí por si acaso, ¿no? Por si lo pierdo. Después para construir aquí directamente. Puedo hacer más vías. Porque tengo un montón de cobre. Pero por ahora me lo dejas ahí. Uh. Madera. Sí. Bueno. Quizá no tanta me tenga que llevar. Así que puedo dejar parte. Creo yo. Llévate. Ah. Mira. Déjame así. Llévate por ejemplo. Así 50. Por si tengo que hacer algunas antorchas y nada más. Me dejas un montón de madera que me hace falta. Tengo más por aquí. Pues mira. Déjame toda esta madera, por favor. Muro de arena. Esto quizá lo podemos dejar para crear cristal. Y el de piedra pues me lo puedes dejar aquí en base para construir. Y creo que realmente estaba usando los materiales aquí, ¿verdad? Estaba dejando materiales aquí. Sí. Vale. Tenemos el suelo. Pues también esto. Vale. El estaño en la arena la voy a poner aquí. En la máquina. Eso es. Ahí lo tenemos. Y se siguen produciendo cristales que los vamos a guardar aquí. Listo. Listo. Déjame la incubadora. Y estamos terminando en base. Déjame esto por aquí. Funcionando. Correcto. Y esto ya veremos cómo hacemos que funcione. Porque no está viniendo nadie hasta aquí. Vale. Consígueme madera. No. Déjame esto crecer. Que no pasa nada. Vámonos. Vámonos hacia quizá el este. Vamos hacia aquí. Vamos a abrir esta zona de la base. Porque también quiero ampliar todo esto de aquí. Primero dame un poco más de espacio en esta zona. Porque esto va a cambiar. Eso es. Quiero todo este espacio libre para mí. Ponme luz en estas esquinas por ahora. Para poder ver. Simple y llanamente. Vale. Y por aquí vamos a continuar. Puedo lanzar una línea por esta zona. A ver dónde estoy. Estoy aquí, ¿verdad? Aquí. Sí. Podemos venir por aquí. O incluso hacia el sur conectamos después. Vamos a hacer todo esto. A ver si conectamos con esta costa. Aquí parece que hay agua. Vamos a ver si es verdad o no. Vamos. Homeluz. Perfecto. Aquí terreno más duro. Vale. He visto ahí que tenemos... Uh, cuidado. Ataca Foxy. Foxy. Ahí estamos. Vale. Me ayuda a dar con el mosquetón. Pero mira. Que siga consiguiendo puntos Foxy. No voy a quitar esto porque es un espacio más de guardado. Que mira, perdería. Y déjame activar... Estaba por aquí, ¿eh? Lo estaba viendo. Ven un segundo. Aquí, está aquí. No. Aquí. Ahí está. Vámonos Foxy. Uh, cuidado, ¿eh? Vale. Conéctame esta zona por aquí. Ponme luz por allá. Vale. Mira, otro huevo por aquí. Y eso era estaño, ¿verdad? A ver, un segundo. Bien. Ahí estáño por aquí. Ataca Foxy. Vale. Mira, llevo el mosquetón, ¿eh? Maravilloso. Maravilloso. Vale. Creo que con esto nos vamos a divertir bastante, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Yenso para mascotas. Ahí lo tenemos. Para mejorar a Foxy. Nosotros mismos dándole de comer. Aquí hay cajas por el medio. Después tiene que recargar el mosquetón este. Pero me encanta, ¿eh? Vale. Ídolo de invocación de corona. Pero ¿y eso? Cosas nuevas, ¿eh? Vente, vente. Adiós. Bueno, bueno, bueno. Y esto a distancia tiene que ser increíble. Quizá para el enemigo que teníamos allí desde la costa. Pues podemos hacer cosas, ¿eh? Podemos vencer a distancia, quizá. Vale. Pon mis luces por aquí. Ya no tengo más. Pues fábrícame. Que por eso me traje madera. Fábrícame. Así, suficientes. Venga, tengo talentos. Vamos a subirlo. Por aquí. Venga. Más posibilidades de obtener o de conseguir objetos extras al fabricar cualquier muro, suelo o puente. Vale. Y tenemos por aquí la jardinería, que también la vamos a mejorar ahora por primera vez. Vale. Podemos ganar más probabilidad de conseguir semillas al cosechar, que eso está bastante bien. Vale. Y el resto nada, ¿no? Como siempre. Bien. Empiezo a tener la armadura un poquito tocada. Un poquito, no mucho, pero un poquito. Vale. A ver. Líbrame de esta zona. Tenemos cosas por aquí seguramente. Cobre. Vale. Algunos materiales. Cobre. Vale. Por aquí puedo conectar. Esta zona. Que es con base. Esto déjamelo para la luz. Ponme luz por aquí, por ejemplo. Y por aquí. Vámonos. Todo esto debería de quitarlo si no me van a ir enemigos a base. Ah, sí. Vale. Eso es. Dame todo esto. Y creo que por aquí no quedan, ¿verdad? A ver. Sí, sí que quedan. Vale. Vale. En principio, si no, tendríamos enemigos. Bueno, tenemos estos. Vale. Acabamos antes que con el mosquetón, ¿eh? Mucho más rápido la espada. Vale. Dame esto y dame esto. Venga. Y por aquí tenemos todo esto conectado. Podríamos seguir por aquí abajo. Lo que pasa es que, mira, aquí tenemos una zona de pesca. Que también es interesante. Tenemos enemigos por ahí. Que nos pueden... Mira. Eso es. Ver un poco a la distancia. Pero nos pueden atacar. Maravilloso. Por aquí, ábreme esta zona. Sí. Venga, uno. Otro. Desde aquí alcanza. Alcanza. Increíble, ¿eh? Y desde aquí? No creo, ¿no? Alcanza. Esto es impresionante. Y desde aquí. Pero, ¿qué distancia tiene esto de disparo? Pero fijaos, ¿eh? Si soy un francotirador. La mascota ha aumentado a nivel 4. ¿Cómo? Disparando yo. Me parece maravilloso. Vale, entonces. Voy a subirle un punto más. ¿Podría subir más esto? Es decir, más daño todavía. No. Esto simplemente una vez, ¿no? Vale, a ver. Más 7 probabilidad de infligir el triple de daño al golpear. Que eso está muy bien. Por aquí. Lo que pasa es que el porcentaje es bajo. 100% de mayor duración en el aturdimiento. Eso está muy bien. Más 50% de daño contra objetivos aturdidos. Eso también está bastante bien. Más 15% de daño contra los jefes. Y más 50% de daño contra objetivos aturdidos. Vale. Entonces, vamos primero. Ve daño al golpear. Es un porcentaje bajo, pero puede pegar muy fuerte. Vamos a ponerle esto. Vamos por aquí. Le voy a dar esta comida. Este pienso. Quitame las setas. Vale. Entonces, yo vengo por aquí y supongo que... ¿Cómo? Le doy a la E. No, a la E le acaricio. Botón derecho. ¡Uh! Perfecto. 50 puntos de experiencia. Bueno. Bueno. No está mal. Ahora mismo en su nivel es poco... Mira, tenemos una llave más para el cofre. Perfecto. Entonces, tenemos esto. Un ídolo de cristal que es una auténtica pasada. Se consume al colocarlo en cualquier runa de invocación de baba gigante. Ah, entonces. Según entiendo, a lo mejor donde matamos a la baba gigante, que creo que era ese, ¿no? Si lo colocamos, invocamos de nuevo otra baba gigante. Otro bicho, ¿no? Para poder intentar golpearlo, matarlo y conseguir recursos. Mira, tenemos tres de estaño, ¿eh? Por esta zona había estaño. Vale. Pues me parece bien, ¿eh? Vamos a abrir esta zona. Vamos a conectarlo. Tenemos puente también si es necesario. Parece que en principio no. Vamos a acabar con bichos. Como por ejemplo, este. Maravilloso. Me encanta, ¿eh? Lo que pasa es que no atraviesa a uno, ¿no? No da el de atrás. En principio, no. A ver. Bueno. Se salta este. Este de aquí. Vale. Vale. Vamos más rápido así. Vale. Venga. Y vamos a limpiar toda esta zona. Para que no vengan enemigos. Creo que hay más ahí abajo. Pero por ahora vamos limpiando. Estamos muy cerca de la base. Bueno, relativamente cerca. No creo que vengan estos a base. A base de salir más. Venga. Quítame todo esto. Quítame todo esto. Quítame esto. Aquí hay enemigo. Bueno. Había. La Foxy al tanto también. Nada. Esto lo vamos a dejar para enemigos grandes, ¿eh? Si no es muy lento. Vamos por la espada. Vale. Hay mucho cobre por aquí. Bueno. Vale. Vale. Vamos limpiando zona. Vale. Mira, estos sí. Esto realmente. Así ni se acercan. Estas están bien. ¿Ves? Después sí que puedo ir a por estos. Vale. Me gusta, ¿eh? Lo del mosquetón este. Súper útil. Y puedo conectar esta zona. Aquí hay algo, ¿eh? Pero ya venía por aquí. Entonces vamos a conectar esto. Mira, es este camino realmente. Quítame esto. Y ponme luz aquí. Así. Me lo saco de luz. Vale. Esto me lo voy a llevar en algún momento. Lo voy a poner en mi base. Y después cuando tengamos, pues, instrumentos musicales, tenemos que probar esto también, ¿eh? Abrir aquí. La zona. Quizá aquí en el minimapa puedo poner algo. Puedo decirle, por ejemplo, que aquí... Como un interrogante. Aquí. No me lo marcas. ¿Hola? ¿Ah, sí? No me lo marca. Tiene que estar al lado. No tiene que ser justo en mi punto. Bueno. Me vale. Vámonos. Continuemos. Vamos quizá algo más hacia el este. Eso es. Conseguimos materiales y nos vamos hacia allá. Aquí. Pimiento, ¿no? Parece. Ponme luces. Para ver siempre por aquí la costa. Vale. Y vamos a poner... Vamos a atender algo de puentes por aquí. Uh, tengo todo esto bastante lleno ya, ¿eh? Vale. Vamos a unir quizá... Tengo un camino todo este por aquí. Vamos a unir todo esto. Vale. Ponme luz. Ponme luz. ¿Tienes hambre? Pues mira, toma. Perfecto. Sigamos. Pimientos por aquí. Esto me da un poco igual. No tengo espacio para ellos. Vale. Vamos a investigar esta costa. Dale, Foxy. Vale. Aquí, entonces. Y aquí. Vale. Aquí podría llegar a conectar, quizá. Me parece que hay pesca. Podría conectar desde aquí, quizá. O desde aquí no conecto, ¿verdad? No. Vamos desde aquí, creo yo. Vamos a probar desde aquí. Vale. Bueno, más o menos, ¿no? Bueno, de un solo golpe. Quítame esto. Pero es que aquí necesito luz, ¿eh? Vale, sí, sí. Estamos en zona nueva. Esto no lo habíamos visto antes. Vale. Por aquí luz. Por aquí luz. Y aquí hay un montón de cobre. A por él. Pero necesito sobre todo estaño. Vamos a ir más hacia el este. Voy poniéndome algo de luz. Vale. Perfecto. ¿Qué es esto? Ponme luz aquí. ¿Eso era oro? Parece, ¿no? Lo que pasa es que no puedo llevar más oro. No tenía oro por aquí. No, pues mira, aquí también solo fungico. Y nos llevamos el oro. Vale. Ahí parece que hay algo más. Sí, estamos ya directamente en una especie de precipicio. Vale. Entonces aquí se supone que estamos cerca de la separación o la frontera de un nuevo bioma. Vámonos. Bueno, poca cosa esto. Vale. Quizá. Hombre, conectar aquí va a ser fácil, ¿no? Detenimos este camino. Vamos a seguir este camino, ¿no? Por aquí. ¿Por qué? Ah, esto lo tengo que romper. Sí. Vamos a colocar todo esto. A ver, ¿puedo colocar luz aquí? Uh, maravilloso. Vale. Supongo que después puedo colocar aquí suelo, algún muro y más luces. Las cuevas de arcilla. Vale. A ver, en teoría la arcilla no debería ser muy dura, ¿no? Mira, parece que... ¿Asequible? Asequible. Mira, esto es estaño. Como esto sea estaño... Bueno, lo hemos conseguido, ¿eh? ¿Y esto? ¿Este bicho? Un segundo. ¿Cómo? Algo está atacando algo ahí. ¿Alguien llama a alguien? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una semilla? Algo está atacando ahí, ¿eh? Vamos a coger mosquetón. Mira, ahí está, ahí está. Rápido, ¿eh? Uh, cuidado, que dispara. ¿Pero esto qué es? ¿Predator? ¿Pero qué era este bicho? ¿Pero ahí este bicho? A ver, vamos a quitar cosas que no nos sirvan. Esto me lo puedes juntar realmente y te lo llevas. ¿Qué es esto? Carne de larva. Al ingerir se da 11 de comida, 2,8 de salud más por segundo durante 20 segundos y se puede cocinar. Bueno, vale, eso es tu opinión. Yo eso no me lo quiero comer. Por aquí, 5, 6. Esto realmente no lo necesito. No lo puedo deshacer. Supongo que me daría elementos, pero mira, ahora lo voy a quitar para llevarme cosas de aquí. Esto se voy a dar a Foxy. Vale. Las semillas en el último recurso, pues lo podemos llegar a tirar. Tampoco va a pasar nada. No se va a perder nada. Y el resto, por ahora, me lo dejas. Por ahora, el pan me lo puedo comer. 86. Esto me da 36. No. Quizá me como esto primero. 21. Sí, bueno. Tengo por aquí estos de 1, solo 20. Vale. Esto me daría después también más minería. Dame este aquí. Eso es. Vamos a darle esto a Foxy. ¿A dónde está Foxy? Foxy. Toma. 50 experiencia para ti. Y esto, cuando te queden 20 menos. Bueno, dentro de un ratito. Vamos a minar aquí. Y quiero ver si eso es estaño. Nuevo talento disponible en minería. Pues vamos a aprovechar. Vale. Más visibilidad o probabilidad de consumir mineral adicional en los muros que contienen minerales. Sí. Sí, conseguir más. Porque si consigo más estaño, pues va a ser mejor, ¿no? Vale. ¿Esto me lo puedo llevar ahora? Vale. Semilla de larva de guata. Aquí hay tomata. Vale. Perfecto. Vamos aquí. Estos simplemente son bichos normales. En plan limo. Uh, tenemos un recurso de estos infinitos. Aquí. No deberíamos de marcarlo siempre en el mapa, ¿eh? Deberíamos de marcar aquí, por ejemplo, esto. Aquí. Eso es. Como un recurso. Más o menos. Y así después, pues si lo necesitamos, pues podemos venir aquí. Si podemos automatizar. ¿Qué tenemos aquí? Hemos conseguido huevos, ¿no? Sí. Tengo otro más por aquí. No sé qué más me he llevado. He llevado algo. He llevado de todo, realmente. Realmente nada muy llamativo, ¿no? Por lo que veo. No. Yo quiero ver si esto es estaño. ¿Esta lanza? Uh, esto me lo tengo que llevar. Eh, déjame algo aquí en la basura. Por ejemplo, por ejemplo, tengo de raíces. Esto es de corazón, esta no. Bueno, esta misma. Quiero ver qué es esto. 81,97 de daño cuerpo a cuerpo. Uh, pero esto está muy bien, ¿no? Puso secundario en vestida cargada. O sea, que voy sin escudo, realmente. Esto cuando lo equipas... Quita... Quita... Ah, no, a lo mejor será con el botón derecho. No lo sé, ¿eh? A ver. Y yo... Así, con el botón derecho. Uh, cuidado, ¿eh? A ver. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues vamos a ir con eso, me parece a mí, ¿eh? No con la espada. A ver, ¿esto es estaño? Déjame ver. Creo que sí, ¿eh? Cuatro. Vamos a probar un segundo. No me lo pone por ahí, ¿no? A ver. Cinco. Esto es estaño. Maravilloso. Tenemos estaño en esta zona. ¿Qué hay aquí? Vale, antorchas que te puedes llevar. Esto también. Lincotes de estaño. Me los llevo, ¿eh? Poción de cólera. Más 32,5% de daño cuerpo a cuerpo durante 30 segundos. Pues contra un boss puede estar bastante bien. Lo que pasa es que tengo todo bastante ocupado, ¿eh? Bueno, ¿de qué me puedo deshacer yo? Quizá voy a comer esto. Pues mira, lo aprovecho ahora. Lo comes. Esto se lo sigues manteniendo aquí. Te vas a llevar esto, que es súper importante. ¿Y qué puedo deshacerme más? La espada no. El otro pico no. Hombre, puedo cambiar este y deshacerme de este pico. Y después ya haré otro. Pero es que tampoco te creas que me gusta mucho la idea, ¿eh? Quizá el muro de arena. Sí, ¿verdad? Voy a cambiar esto por esto. Líbrate de esto. Y llévate esto. Vamos así. Hay muchas más cosas ahora que me pueda llevar, ¿eh? Sobre todo estaño. Llévate el pico. Estaño. Voy a llevar un montonazo de estaño de aquí. Vámonos. Maravilloso. ¿Y este suelo? Claro, es que no me lo puedo llevar. O sea, tienen estas larvas raras. A ver, llévate esto por si acaso vienen enemigos. Empezar a colocar luces. Mejor en la pared. ¿Puedes quitarla? Con esto no. Con esto... No. No. ¿No puedo quitarla así? ¿En serio no puedo quitarla? ¿No puedo quitarla? ¿No puedo quitarla? ¿Cómo? ¿No puedo quitarla? Ya... Sí. Sí que puedo. Sí que puedo. Vale. Colocamos aquí. Ah, sí, sí. ¿Y aquí qué hay? Bueno, una pieza. Tendría que venir a por ella. Pero vamos con... Esto es cobre. Pero atrás hay estaño. Aquí hay estaño. Bien. Pónme luz. Pónme luz. Vale. Aquí hay algo en el suelo. Es que realmente no me puedo llevar nada más, ¿eh? Hay un bicho aquí. Adiós. Tenía la lanza, pero creo que fue mejor el disparo. Cuidado. Bien, Foxy. Vale. Si hay enemigos por aquí, es que hay cosas interesantes. Mira, tenemos por aquí estaño. Vámonos. Uh, esta zona me va a venir genial, ¿eh? Vale, ir avanzando. Todo este estaño... Nos va a ayudar muchísimo. Vale. Quítame todo esto. Qué madera sí que tengo para llevarme, ¿eh? Vale. Esto es simplemente ropa. Vamos por aquí. Hacia el estaño. Una sala nueva, ¿eh? No es costa, simplemente. No, es cobre. Bueno, no pasa nada. Vale. Márcame esto. Márcame esto. Supongo que por aquí habrá enemigos. Hay mucha baba. La zona está bastante ocupada por baba, ¿eh? Me vuelve bastante lento. Vale, creo que me he estado... Mira los que están por aquí. Uno menos. ¿Le he dado? No sé si le he dado. Ahora le he dado. Y está muerto. Perfecto. Soy un francotirador ahora, ¿eh? Empecé como minero. Y ahora trabajo como francotirador. Vámonos. Me gustan las musiquitas de todos los biomas. ¿Cómo puede ser tan bueno este juego, por favor? Cuidado. Foxy, cuidado. Cuidado. ¿Vale? Aquí hay otro. Aquí. Cuidado. Tum, 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 tum. ¿Y esto? No sé qué es esto tampoco. Es que voy a tener que volver a base, ¿eh? Estoy buscando estaño, sobre todo. Porque por aquí hay un montón. Este bioma es para estaño. Mira, aquí hay un anillo. No parece de los buenos, pero bueno. Vale. Y abrimos y conectamos zona. Vale. Y por aquí parece que hay más. Vale. Esto es cobre y ahí no lo sé. Creo que... Cuidado, cuidado. Cuidado, Foxy. Cuidado. Pero ¿y esto? ¿Puedo atacarle? Se ha escapado. Vale. Entonces sabemos que toda esta baba es ese bicho que va pasando por ahí. Vale, bien. Pues nada. Pues está haciendo un camino, ¿no? Parece. Sí, va por aquí. Entonces, aquí arriba, lo que decíamos, ¿no? Viene todo esto por aquí. Debe estar circulando todo por esta zona. Vale. Bien, conecta por aquí. Vale. El tema es cómo nos cargamos ese bicho. De algún modo hay que frenarlo. Supongo. Ponerle trampas o algo similar. Pero hay que hacer algo así. El tema es que puedo seguir un poco hacia arriba. A ver lo que ha dejado. Vale. Tiene todo este camino y puedo conectar por aquí. Bueno. Vale. Vamos hacia base. Que tenemos un montón de cosas que dejar. Tengo aquí... Me parece que más estaño. Espérate. Antes de irme. O me luz. Aunque sea conecto a esta altura. O sea, aquí me parece. Bien. Calcule bien. Es estaño. Perfecto. Y ahí abajo tengo más. Comprobemos. Sí. Perfecto. Vale. Todo esto nos va a ayudar. ¿Y esto qué es? Vamos a acercarnos aquí. Vamos a acercarnos aquí. Este bicho ataca. Cuidado. Qué suelta. Un collar. Está muerto. Parece que no reacciona. No me fío mucho de este bicho. Vale. Suelta de un collar. Entonces. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo llevarme esto? ¿Qué dejo por aquí? Uy, la musiquita. No me gusta. El pico. Que está a punto de deshacerse. Sí. A ver. Esto me lo dejas aquí. Perdonad. Esto aquí. Esto es un collar, ¿no? Más 22 de salud máxima. Más 13 de armadura. Y esto me da más 15 de salud máxima. Esto ya da más 22. Y esto da más 13,1% de daño a distancia. Que la verdad es que me está viniendo bien para esto. Pero esto está muy chulo, ¿no? Póntelo aquí, por ejemplo. Venga. Y así lo tenemos por si acaso. Y todo esto me lo puedo llevar. Ah, que son cusas. Vale. Vale. A ver qué hay por aquí. Vale. Recursos. Bien. Esto es todo madera. Esto realmente está ya muerto, ¿no? Parece que no hay problema con él. Vale. Vale. Y listo. Listo que listo. A ver, ¿puedo conectar esta zona? Deja de ver el mapa. Yo creo que puedo conectar aquí. Sí, puedo conectar aquí. Subo. O intento seguir hacia allá. Hacia base. Vale. Vamos hacia allá. Pico. Por aquí. El abismo. Pues abismo... Pongo puente. Vale. Justo aquí en medio. Ya es mala suerte, ¿eh? Colócame esto aquí. Así. Vale. Y ahí no llego con la antorcha. Me la colocas aquí. ¿Lo puedo dejar aquí? Puedo pasar por encima, ¿no? Perfecto. Aquí hay cobre. Bueno, llévatelo. Siempre viene bien. Vale. Déjame esto de luz. Es el final. Vamos por aquí. Puedo conectar ahí arriba con la costa o simplemente llegar hasta aquí para ver todo lo que hay. Vale. Todo esto es costa. Eso es. Y así ya tenemos toda esta zona. Cuidado. Sobre. Vale. 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 Y volvemos a conectar por ahí. Aquí hay algo enterrado. Déjame ver... Aunque sea para quitarlo. Nada. Es una semilla. Nada. Nos vamos. Pues cobre... Nos vamos así, tal cual. No voy a llevarme ni ese cobre. Fuera. Pongo más luz. Vale. Y por aquí yo creo que puedo conectar. Vale. Aquí no hay nada interesante, ¿no? Bueno, algo de cobre. Pero no hay nada más. Perfecto, Foxy. Vaya ataque a tres, ¿eh? Algo de cobre. No hay nada más aquí. No. Déjame luz. Y nos vamos. Eso es. Vámonos. Tum, turum, tum. Bien. Casi voy a conectarlo directamente aquí. Porque tenemos un buen camino por ahí. Si después hacemos un triambía o algo. O quítamelo. Vale. Y aquí estamos en pase de nuevo. Bien. Mira, peludito. Está aquí descansando. Por ahora tiene comida. Tenemos que traer otro peludito. Pero ahora tenemos un montón de estaño, ¿eh? Llévate esto. Y suéltame aquí todo lo que puedas. Solo ocho. No te puedo creer. Ah, porque has soltado hierro. Vaya. Bueno, ponemos después. Tinta y siete. Somos millonarios, ¿eh? Somos millonarios. Pues déjame todo esto por aquí. Déjame, por ejemplo, este cobre también. Vale. Tienes algo más ahí encima. Sí. Tienes estos huevos que, bueno, al final va a ser el mismo tipo de bicho. Tengo aquí una llave que vamos a utilizar. Tengo por aquí más lingotes que tengo ahí para juntar con los de abajo. Y vamos a utilizar esta llave. Por ejemplo, este cofre de aquí. Venga, vamos por orden. Este de aquí. A ver qué tiene. Bueno, no está mal. Mira, tenemos aquí un anillo de larva. Más 21% de salud máxima. Más... No, por dos. Dimune a la baba que te frene. Esto está genial. Vale. Menos monedas. Vale. Tenemos un viejo amuleto. Frágil joya de pidollo demasiado pequeño para que lo lleve un humano. Entonces esto simplemente es para vender, supongo. Pone valioso, ¿eh? Entonces esto para vender cuesta bastante bien. Tenemos lingotes de cobre. Y tenemos piezas mecánicas que siempre vienen bien también. Vale. El cofre. Pues teníamos ahí un cofre con cofres, ¿verdad? El super cofre. Es como la bolsa que usas para guardar bolsas de basura. Pues lo mismo. Cofres con cofres. Por aquí, nada. Quizá cristal, pero nada más. A ver. Sí, tierra, nada. Aquí, nada. Por aquí, nada. Quizá la mascota si sale. Vale. Por aquí. Vamos a ver qué puede soltar. Claro, el estaño tenemos siete. Y aquí está el cofre de cofres. Vale. Tenemos ahora esto por aquí. La poción de cólera. Vale. Vale. Y por aquí. Tiene recursos para soltar setas. Bien. Tengo esto también, que se supone que es para cocinar. Aunque esto tendría que hacer algún tipo de receta y probarlo primero. Porque si no, desde aquí no lo puedo conseguir. Esta semilla de larva se convierte en una planta que da fibra cuando se cosecha. Esto es maravilloso, ¿eh? Y me dará más semillas de estas. Si no, tengo que buscarlo. Ponme esto aquí. A ver. Yo no iba a hacer un montón de cosas. Me iba a hacer 41.64. Entonces, esto tienes que hacer un montón. Tú, si te dejo así. Tú tienes que hacer un montón ahí. Constantemente, ¿no? Se supone. Hasta agotar todo esto. Quiero entender. Supongo. Vale. Y por aquí, ¿puedo soltar algo? Sí. Cositas por aquí. Fibras. Esto, este bolsillo para cinturón, me voy a deshacer de él. Sé que quizá ahí no es lo mejor, pero mira. Me molestaba la vista. Y así, hasta la vista. Tenemos por aquí semillas. Semillas que vamos a ir plantando. Esto lo vamos a cocinar. Esto me lo vamos a guardar. Y esto se consume a colocarlo en cualquier runa de invocación. Quizá. Esto no son runas de invocación, ¿verdad? Es decir, esto no lo podría colocar aquí, ¿no? No. Vale. Yo creo que es donde maté al boss. Porque esto no vendría para aquí. No tiene sentido. Vale. Vale, vale, vale. Tendría que probar ahí. Dejame ver el anillo este. Este que es 14 daño. Daño de minería. Y 49 de daño de minería. Es que esto para minería está muy bien, ¿eh? Para esquivar y daño a distancia. Es que ya tenemos este para daño a distancia. 21 salud máxima. Es que tampoco es tan, tan, tan... Tan bueno, ¿no? Comparado con este voy a cambiar quizá este. O lo coloco aquí. Colócamelo aquí. Eso. Y ya iremos viendo. Lo vamos viendo, si es eso. La caña de pescar la puedo dejar aquí. Porque ahora mismo no la estoy usando. Y para ahorrarme espacios. Sí. Y después ya veremos qué plantamos. Así que me lo voy a llevar. Mira, ya lo puedo consumir algo. Voy a consumir estos dos mejor. Por favor. Así. Vale. Me dejas el pan por aquí. Vale. Me dejas esto por aquí. Esto lo vas a cocinar. Así que déjamelo por aquí. Y esto pues lo vas a seguir utilizando para abrir zonas. Y esto lo vamos a plantar. Y vamos librándonos de cosas. Vale. Aquí no hay nada más, ¿no? Sí, los lingotes. Vale. Vale. Ahora. Esto está. Esto está. Ponme todo el estaño que puedas. 37. Qué maravilla va a ser esto, ¿eh? Déjame esto por aquí. Y a funcionar. Vale. Entonces, cuando tengamos el estaño, puedo empezar a modificar un poco esto. Voy a limpiar un poco la zona. ¿Esto ataca dos? No, ataca uno. Pero llega a dos de distancia, ¿verdad? A ver. Llega a dos de distancia. Pero esto es maravilloso, ¿eh? Esta lanza. Sí, 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 sí. Vale. Y después está este ataque. ¡Uh! Que se desplaza directamente. Me gusta. Vale. Vamos a limpiar todo esto. Eso es. Perfecto. Vale. Entonces. Quítame esto de aquí también. Creo que voy a reestructurar un poco todo esto. Sobre todo el tema del suelo y demás. La entrada. Esta entrada va a estar de otra forma. Por aquí ya veremos qué tipo de suelo colocamos. Sí, en teoría tenemos un montón de madera. Que también podemos colocar suelos de madera. Quiero quitar todos estos. Esto va a tener que ser con la pala. Ah, sí. Y llevarme estos. Y colocar, pues, quizá suelos de tierra. Esto es muro. Entonces. ¿Cómo vamos a hacer para sustituir esto? Pues supongo que la zona... Pues la sacaré de aquí, ¿no? Creo yo. Es decir, vamos a tener este. Esto me lo vas a dejar por aquí. Sí. O incluso puedo poner de cristal, ¿eh? Bueno. Realmente no. Fuentes. No. Mejor vamos a colocar suelo. Y también este, por ejemplo, por aquí. Vamos a hacer unas líneas por aquí. Vale. Vale. Esto así. Vale. Eso es. Esto lo vamos a dejar de paso. Por ahora sí. Puedo quitar una línea más. No. Ese no lo quería soltar. Bueno, da igual, ¿eh? Voy a quitar esto. Lo pones aquí. Ah, sí. Vale. Eso se llena de agua. Perfecto. Vale. Entonces. Vamos a empezar a sustituir suelos. Tururum. Lo dejas aquí. Esto me lo quitas. Lo voy a llevar suelos de piedra. Para plantar después. Este lo puedo quitar. No. Y este tampoco, ¿verdad? No. No tiene sentido. Supongo que el de la antorcha sí. No lo sé. Vale. Y supongo que esto sí, ¿verdad? Creo que esto lo estoy haciendo un poco al revés. Debería de venir desde aquí hacia atrás. Tendría más sentido, ¿no? Para ir más rápido. Eso es. Vale. Vamos desde aquí. Vale. Mucho mejor así. Perfecto. Bien. Tengo 18 más. Vamos a seguir quitando por aquí. Hoy estamos de remodelación. Es que ahora que hemos encontrado este año. Esto ya es una maravilla. Vamos a poder avanzar mucho. A ver esto. Vale. Vale. ¿Dónde van a llegar nuestros muros? Por aquí va a ser todo de piedra. Esto realmente lo voy a quitar. Puede ser diferente. Realmente. Quítame la antorcha o pómela aquí de lado. No, aquí no. Aquí. Vale. Porque esto va a ser todo piedra. Va a llegar por lo menos, por lo menos, por lo menos hasta aquí. Hasta esta línea. Por lo menos. Y aquí será una puerta. Pues, por ejemplo. Tengo pared de piedra por aquí. Tengo el suelo. No, lo había soltado por algún lugar. En algún cofre. Creo que aquí. En el de materiales, ¿verdad? Mira, además suelo de piedra. Suelo de piedra. Después lo utilizas. Pero no tengo pared de piedra. Sí. El muro. Pues llévatelo y déjame esto, por ejemplo, aquí. Venga. Vas colocando muro. Por ejemplo, por aquí. Eso es. Dejaré un pasillo por aquí por ahora. Algo así. Vamos dejando algo de luces. Venga. Por ahora me vale. Esa es la otra puerta. Por aquí tendré más muro. Todo esto lo voy a tener que mover. Todo esto lo voy a tener que cambiar. Vale. Quizá aquí puedo colocar dos paredes. Supongo, ¿no? Vale. ¿Puedo quitar este suelo? Perfecto. Colócame esto aquí. Vale. 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 Vamos a colocar dos muros por aquí. Vamos a colocar luces. ¿No puedes? ¿Por qué no puedes? Ah. Aquí encima de esto no. Bueno. Lo entiendo. Vale. Tenemos esto. Esto no lo puedes quitar. Vale. Esta sería la entrada. Por aquí sería un camino. En principio aquí debajo. Déjame ver. Esto vamos más rápido así. Aquí abajo no hay nada, ¿no? Nada interesante. No. Vale. Esto en principio no se puede quitar. No. Vale. Esto está tal cual. Esto está tal cual. Esto lo cambiaré de sitio seguramente. Y esto por ahora, bueno, pues me lo puedes dejar tal cual. Voy a quitar esta habitación para que se mueva en algún lugar. Y vamos a hacer quizá la base puede acabar aquí también. Sé bastante, ¿no? Podemos hacerlo cuadrada. Metemos saber cuántos cuadraditos son. Desde aquí. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. Lo hacemos así, dieciséis justos. Vamos así. Vale. Entonces, conté desde aquí, ¿verdad? Sí. Dos, cuatro, seis, ocho. Quítame esto. Diez, doce, catorce, dieciséis. Hasta aquí. Estos son dieciséis justos. Entonces, esto va a ser hasta aquí. Dururún. Eso es. Un mantorcha aquí dentro. Vale. Vamos a seguir toda esta línea. Todo esto lo vamos a cambiar. Quítame esto. Quítame esto. Y esto lo vamos a tener que mover todo. No sé si hacer una cocina por aquí. Pequeña. Para tener en esta zona de cultivos. Quizá aquí puedo hacer una cocina. Voy a colocar un pequeño suelo o directamente todo transparente con puentes. Y me llevo todo este suelo. Y creo que sí. Vamos a hacer algo así. Vamos a hacer nuestra pequeña cocina aquí. Eso es. Que vamos a tener nuestra pequeña estrella Michelin. Vale. Vale. Voy a dejar ese caminito por ahora. No sé si lo voy a utilizar o no. Pero lo voy a dejar. Vale. ¿Dónde va a estar la entrada en nuestra cocina? Pues a ver. Si está la entrada directamente a nuestro núcleo. Por aquí. Realmente va a venir por el centro. Claro. Los cultivos. Bien. Aquí puede estar un cuerdo o algo. Incluso este podría ser ya en nuestra cocina. Aquí tenemos todo este suelo por aquí. ¿La trasladamos por aquí? Sí. Vamos a hacerlo por aquí. Doble. Les dejamos dos y dos. Vamos a hacerlo así. ¿Un segundo? ¿Puente? Cámbiame. El suelo no. Las paredes no. La caña de pescar, por ejemplo. Estamos en modo construcción. Vale. Ponme esto. ¿Cómo va a ser? Por ejemplo. Lo vamos a hacer cuadrado. Y quitamos esta entrada aquí. Esto puede ser una entrada también, ¿eh? Sí. Puede ser una entrada también. Lo que pasa es que necesitamos saber cuánto voy a dejar por aquí. Estos son cuatro. Vale. Y estoy dejando dos. Entonces bajamos cuatro también. Algo así. Dos. Y aquí bajaríamos también. Algo así. Va a ser una cocina grande, ¿no? Realmente. Puede ser como para dos cosas. Tenemos dos. Y necesitamos otros. Dos. Vale. Y esto tendríamos que quitar. Si queremos que sea realmente cuadrada. Vale. Y se vendría este de aquí. Vale. Pues entonces vamos a quitar esto. Quítame esto. Vale. No. Esto eran dos. Que casi no veo, ¿eh? No tengo luz. A ver. Un segundo. Colóqueme esto aquí. Aquí. Dos. Bajamos. Y quitas estos dos. Vale. Y ahora colocamos aquí. Eso es. Eso es. Bien, ¿no? Más o menos sí. Más o menos sí. Aquí no hay nada, ¿verdad? Vale. Entonces todo esto puede ser madera después. Puente de madera alrededor. Porque puedo poner electricidad o puedo poner algo por ahí. O muros o lo que sea. Y después todo el suelo este de cristal. Vamos a hacerlo así. Voy a quitar este borde. Para que se vea bonito. Vale. Quítame esto. Vale. Ponme luz, por ejemplo, aunque sea aquí, temporalmente. Vale. Y aquí sí que podemos conectar quizá con un poco de suelo. No sé si colocar aquí este ahora. Y tener esta zona. Conectar aquí. Vale. Yo lo podría sustituir después o simplemente voy a cambiar el suelo. Y este sí que lo voy a quitar directamente. No me gusta aquí. Tengo luz aquí. Quítame esto. Vale. Quítame esto. Vale. Me vas a quitar todo esto de aquí. Vale. Esto se va a llenar de agua. Estoy teniendo dos. Dos. Aquí podría colocar más. Suelo para dejar solo dos. Algo así. Dos. Dos. Dejo canal de uno. Vale. Canal de uno. Por aquí, ¿no? Algo así. ¿Esto conecta directamente? Sí. Vale. Dejamos que continúe por ahí. Esto lo puedo conectar. Realmente tengo suelo. Así. Tengo un poco de costa y me vale. Y tengo esta zona de aquí. Bueno. Quizá lo abro más, ¿eh? Porque esto realmente lo tengo aquí encuadrado. Sí. Lo puedo abrir más después, ¿eh? Lo puedo abrir más esto. Por ahora, vamos a hacer la sala aquí. Vamos a conseguir suelo de madera. Vamos a cerrar todo esto. Vamos a llevarnos la cocina para allí. Hay que remodelar. Hay que hacer cositas. Las paredes van a ser de madera. Seguramente. Y el suelo de madera. Así que vamos hasta aquí. Primero, ¿me bajas? Vamos a hacer puentes. O muros directamente. Puentes primero, ¿no? Vamos a hacer puentes. Hazme, por ejemplo... Así. Suficientes. Hazme muros... No, primero suelos. Suficientes. Me vas a cambiar esto. Me vas a cambiar esto. Me vas a cambiar quizá... El mosquetón por ahora. Vale. La comida voy a tener que comer ahora mismo. Y por aquí... Voy a hacer suelos. O sea, tengo muros. Muros. El muro tengo aquí. Lo puedo trasladar de estos. Entonces, por ahora, vamos a colocar solo suelos. Aunque realmente tener el puente no sé si es necesario, ¿no? No creo. Vamos a colocar esto por aquí. Alrededor. Así. Vale. Vale. Me gusta. Me gusta, me gusta. Vale. Vamos a hacer esto por aquí. Se ve el agua por el fondo. Bien. Y abriremos esta zona. Por aquí tendríamos un camino normal. Quizá el muro sería mejor por dentro. Pero para que esto quede como camino y que se vea la entrada mejor, ¿verdad? Esto quizá suelo así de madera. Entrada. Por lo menos por aquí abajo. Y por aquí. Algo así. Puede estar más chulo, ¿no? Es verdad que esto es uno. Esto son dos. Aquí podría tener madera así. Se vea así. Directamente igual. Y esto que continúe el canal que tenía. Vale. Esto va a ser una cocina. El tema. ¿Ponemos paredes por aquí por fuera? ¿Por encima? Es que por encima. Haber necesitado el puente. Igual. Vamos a ponerlo. Vamos a poner el muro. Déjame colocar por aquí. Esto. Y vamos a conseguir más. Vamos a romper todo esto. ¿Con la lanza puedo? No puedo. Para el pico. Y vamos cambiando un poco la base. El suelo da igual, ¿eh? Que lo voy a quitar todo al mismo tiempo después. Me llevo unas puertas también. La cocina. Me la voy a tener que llevar. Los materias. No. Los materias no. La cocina. Vale. Poco a poco. Venga. Poco a poco. Vamos a colocar todas las paredes. Por aquí. Vale. Voy a poner puerta automática por aquí. Quizá. Aunque no quiero gastar todo el estaño que fui consiguiendo. Eso es verdad. Vale. Vamos a poner algo de luz. Eso es. Eso es. Vale. Esto está aquí. Vale. Pues vamos a colocar uno aquí. Otro aquí. ¿No? ¿Cómo? Puedo colocarlo desde dentro. Maravilloso. Uno aquí. Otro aquí. Suficiente luz, creo yo. Pero bueno. Vamos a colocarlo aquí. Y aquí. Vale. Aquí va a estar nuestra cocina. Necesito librarme de cosas. Creo que tengo cofres. No tengo cofres, ¿verdad? No me he llevado cofres. Puedo dejar esto colocado. Las puertas no puedo poner dobles. Entiendo. Vamos a probar. Pero yo creo que no. ¿Puedo poner puerta doble? No tiene sentido, ¿no? No. Esto es un problema. Porque claro. Estoy haciendo entrada doble. Da igual, ¿eh? Da igual. Porque. A ver. Puedo hacer unos pasillos. Cerrar por otro lado. Y que esto siempre está abierto. Así con dos. ¿Por qué no, no? Esta mesa sí que no la necesito llevar. Así que la puedo quedar por aquí. Lo que sí necesito llevar son un montón de cosas. Por ejemplo, esto. Esto. Vamos a tenerlo para cocinar. Yo creo que aquí. Por ejemplo, vamos a tener un cofre aquí. Con los recursos que consigamos aquí. Tururún. Vale. Déjame el cofre aquí. ¿No llevo el cofre? Si llevaba el cofre, ¿verdad? No llevo el cofre. Bueno, vamos a construir uno. Para no perder el tiempo. Quítame el árbol. Y ponme el cofre. Aquí. Vale. Y aquí vamos a empezar a dejar cosas. Todo de comer. Esto. Semillas. 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 Tengo más cosas de comer. Por aquí no. Semillas. Esto es para comer yo. Vale. Pero ingredientes no. Vale. El árbol este. Pues también lo puedo plantar en algún lugar. ¿Qué realmente tenerlo ahí? Pues no sé. Llévate todo esto. Vale. Vamos a ir dejando cosas. Es un problema, ¿eh? Tener que trasladar todo esto. A ver. Déjame. Mira. Tenemos otro cofre. Que eso sí que lo podemos colocar. Déjame esto. Que lo tenemos por ahí. Déjame, por ejemplo, esto. Déjame las babas estas. Déjame esto. Esto lo teníamos guardado. Y en principio nada más, ¿eh? Déjame otro cofre más por aquí. Ahí. Vale. Llévate más cosas. ¿Por qué he tenido yo una pala ahí guardada? No tiene mucho sentido, ¿no? Puedo dejarlo aquí apartado. Dejame una pala, por ejemplo. La espada. A ver. 2,5 por segundo. Esto no me pone si 2,5. Pues quítame la espada y me la vas a dejar por aquí mientras. Porque me voy a llevar esto. Voy a ver si lo puedo reforzar. Porque vendría bastante bien. Y por aquí me dejas baba. Me dejas la regadera. Déjamela siempre apartada así. Déjame esto. Este suelo. Este suelo. Hace una cosa. Vamos a colocar suelos aquí. Déjame este cable eléctrico por un lado. Déjame este. No, esto no. Muro de madera me lo voy a llevar porque lo voy a seguir utilizando. El puente también por ahora. No, déjamelo. Madera, sí. Suelo de arena me lo dejas. Suelo de piedra por ahora me lo dejas. Este lo vas a seguir colocando. Esto me lo dejas. El árbol me lo dejas. Las puertas me las dejas. Suelo de madera seguramente lo utiliza ahora mismo. No lo sé. Déjamelo por ahora. Muro de arcilla. Por ahora no me hace falta. Déjamelo por aquí. Y suelo de tierra, sí. Vale. Las monedas. Déjame las monedas. Vale. Y nada más, ¿no? Bueno, el viejo muleto. Y poco más. Vámonos. Ya es una horita y diez, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo con estas cosas? Vale. Déjame todo esto por aquí. Todo esto aquí. Vale. Los pimientos aquí los voy a dejar en otro lado. Madera. Nada. Por aquí no hay nada más, ¿no? Las raciones. Déjame las raciones. Vale. Las pimientos aquí. Vale. Bien. Y así tenemos la zona de cocina. Durururum. Vale. Esto para regar nos va a servir. Por aquí va a ser la zona de camino central. Puedo poner por aquí quizá otro camino. Otro por aquí. Y aquí tener otro foco de luz. Aunque realmente el camino principal es este. ¿Veis? Tengo este como camino principal. Que realmente debería de colocar la luz aquí. Y aquí. Y delante quizá el poder conseguir agua. O podría poner aquí. En un lado. Conseguir agua. Podría llevarme esto. Y colocarlo quizá aquí, por ejemplo. Conseguirlo desde ahí. Aquí un muro. Aquí otro muro. Sí. Sí. Y este camino principal. Sí. Podríamos hacer algo así. Uno y otro. Y aquí luz. Y aquí luz. Y aquí luz. Bueno. Ya veremos. Vale. Llévate todo esto que lo vamos a guardar. En este cofre. Vale. Déjame esto. Déjame esto. Tengo otro cofre más. Cofre dentro del cofre. Y aún tengo más cosas. Lingote de estaño. Bueno. Voy a conseguir ahora un montón. Que tengo por aquí fabricando. Si ya verás tú. 44. Y ahora. De repente. Podemos hacer la siguiente mesa. ¿Verdad? Los lingotes de cobre. Llévatelos. Y déjame todo esto. Para hacerse mientras. Venga. Ahora sí. Siguiente mesa. Maravilloso. Bien. Vale. Y ahora. Se supone que desde esta. Vamos a poder hacer lo mismo. ¿No? Es decir. Puedo colocarla aquí. Y desde aquí. Puedo cambiar entre todas. Eso es. Entonces esta me sobra ya. ¿Verdad? Debería comer algo. Sí. ¿Tienes pan? Perfecto. Entonces. Supongo que ahora. No me hace falta nada más. ¿Verdad? Maravilloso. Pues esta. Me voy a deshacer de ella. ¿Puedo ponerla aquí? ¿Puedo dejar esto aquí? No puedo. Bueno. Pues entonces. Deshazte de ella. Sí. Tal cual. Y utiliza solo una mesa. Para todo. Mucho mejor. ¿Y qué podemos hacer ahora? Mira. Ahora tenemos automatización. ¿Vale? Que tenemos con lingote de cobre y estaño. Esa mesa. Perfecto. Esto lo vamos a usar ya. El yunque de estaño que nos permite hacer material nuevo. Mira. Con estaño. Vamos a hacer un pico mejor. Y tenemos para cazar bichos. Y tenemos para tener más espacio. Vale. ¿Cuánto tenemos? 34 y estaño. No me va a llegar para todo esto que quiero. Una nueva caña. Tenemos de todo. Tenemos de todo. Y vamos a tener que bajar a por más estaño. Mesa de trabajo para cebos. Bueno. Trabajo musical. ¿Veis? Y podemos abrir el otro sitio. Vale. Esto con baba podemos hacerlo. Es de alquimia. ¿Vale? Con maravillas de la química. Y todo esto. Suelo de paja. Vale. Vale. Para usar aquí. Con los animales. Puedo cambiar todo este suelo por este. Y tenemos muros de fardo de heno. ¿Vale? Para montar una granja lo más acogedora. Me encanta. Tenemos las trampas con lingotes de estaño. Trampas de pinchos. El telar. Para hacer prendas. Esto con un muro de arcilla que lo tenemos. Que sería cobertura para suelo. Para el trabajable hecha de arcilla. Los muy aficionados pueden darle diferentes formas y colores. ¿Cómo? Se puede pintar terreno suelto. Me gusta. Y esto con baba. La alquimia que ya lo habíamos visto. Y con 15 de hierro. Y 10 de estaño tendríamos una mesa de trabajo de hierro. Que yo creo que el hierro lo tenemos. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Voy a montar una mesa de automatización. Que esto me interesa un montón. Me voy a llevar un pico nuevo. Eso es. Voy a sustituir este. Lo que no sé es si necesito estaño para hacerlo más resistente todavía. Y esto, fibra y 5 de estaño. A ver, ¿cuánto me da? 10 ranuras de inventario. ¿Cuánto me da el que tengo ahora? 5. Pues... Lo lamento, ¿eh? Me voy a llevar una de estas. Me voy a llevar una de estas. Vale. Y esto me da velocidad de movimiento, pero me quita salud. ¿Veis? Porque esta me da 6 más de salud máxima. Pero bueno, se gana en espacio. Y tengo más espacio. Que me gusta mucho más, ¿eh? Voy a deshacerme de esto ya. Y así tengo mucho más sitio. Bueno, esto es maravilloso. Vamos a colocar esta mesa. Vamos a dejarla aquí mismo. Sé que tengo que ordenar todo esto, ¿eh? Vamos a ir haciendo más la base. Mira, cinta transportadora. Ya tenemos cintas. Ya tenemos taladro. Vale. Taladro. De 11-13 de daño. Cinta de daño y minería. 8 de estaño. Y por aquí, lingote de escarlata que no tenemos. 22-26. Los brazos de robot con lingotes de escarlata que no tenemos. Y el aspersor. Vale. Para regar suelos. También con escarlata. Esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien. Vale. A ver. Se puede taladrar muy lentamente material más resistente como rocas. Vale. El tema de esto es que si tuviésemos para el brazo podríamos automatizar cosas. Pero no tenemos para el brazo. ¿Por qué? Porque yo puedo taladrar, por ejemplo, ciertos recursos como las raíces. Puedo poner esto, limitarlo y taladrar raíces. Mandarlo con cintas. Pero si no tengo algo como un brazo que me lo guarde directamente en cofres. Esto solo transporta. ¿Veis? Pero esto dice que agarra las cosas y lo pone en otro lado cuando cuenta con electricidad. Claro. Lo necesito. Necesito esta escarlata. Vale. Quizá con la siguiente mesa. La siguiente mesa son 15 de hierro y 10 de estaño. Déjame ver si tengo tanto hierro. Esto es cobre. Déjame ver si tengo por aquí 10 de hierro. Voy a hacerlo, ¿eh? Vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer la siguiente mesa. ¿Cómo que no tengo? ¡Ah! Son 15. Y no tengo más hierro. No me fastidies. No. Tendría que ir al norte por hierro, pero podría hacerlo. Y ahora sé dónde está. Bien. No está mal, ¿eh? No está mal. Voy a hacer una cosa. Antes de terminar. Voy a dejar el cofre este. Que creo que no tenía nada, pero me lo voy a dejar quizá. Ah. Yo creo que aquí puede estar algún tipo de pedestal. Sí. Déjamelo, por ejemplo, aquí. Aquí. Para poder, sí, controlarlo. Aquí voy a dejar cosas. No hay todo esto. Ya veremos después si los voy utilizando o no los voy utilizando. Bueno, realmente esto sí y esto sí. Sí. Déjame el hierro. Déjame el muro de piedra. No, que me lo voy a llevar. El suelo. Vale. La madera me la voy a llevar. Esto me lo voy a llevar. Esto me lo voy a llevar. El mosquetón también me lo voy a llevar. Déjame ver si puedo reforzar el pico. Es lo que me interesa. Este ya veremos si me deshago de él o no. Si no, lo tengo aquí. Esto sí que lo tengo que dejar. Me lo dejas aquí. Vale. Esto te lo llevas. Vale. Esto te lo llevas para comer. Esto me lo dejas. La caña de pescar. Pues la caña de pescar no la vas a dejar ahí. La vas a dejar aquí. Que tienes la regadera también. Venga. Tururún. Déjame ver si puedo reforzar esto. Reforzar aquí. Con uno de estaño. Vale. Entonces sí que podemos. Creo que tengo el estaño aquí, ¿verdad? Dame uno. Tururún. Vamos a reforzar el pico y vamos a probar el pico. Refuérzame esto, por favor. Maravilloso. Esto se puede reforzar con estaño también y piezas. Uh, pues entonces refuerzo esto también, ¿eh? Esto con cobre. Lo tengo que reforzar. Esto también. Y esto con hierro. Ah, con hierro lo puedo reforzar. Vale. Vale, pues entonces. A ver, vamos un segundo. Llévate... Creo que eran dos. Llévate dos. Llévate dos o tres. Venga. Vamos a reforzar todo esto. Un, tum, tum. Refuérzame esto. Vale. Refuérzame esto. Vale. Refuérzame esto. Vale. Me queda uno de cobre que realmente puedo recuperar algo de esto, ¿no? De armadura. Y esto con piezas sueltas y con fibra. Puedo hacerlo también. Refuérzame esto solo simplemente. Así que gastamos ese cobre. Listo. Listo que a listo. Podríamos probar ahora el pico en algún lugar. A ver qué tal va. A ver, la zona de piedra normal. Pues ya sabemos que rompe. Pero esto que es más duro. Uh, esto es maravilloso, ¿eh? Ahora lo he quitado de un solo golpe. Maravilloso. Bien me gusta, ¿eh? Ahora tendríamos que ir hacia el sur. Podríamos conectar alguna zona. Podríamos abrir esta zona, por ejemplo. Ya ganamos minería. Y aquí tenemos la zona. Aquí tenemos directamente la sala esta. De música. Eso es. Tenemos aquí la conexión. Y ahora vamos mucho más rápido. Déjame luz por aquí. Vamos a aislar esta sala. Pondre luz. Pondre luz. Vámonos. Y supongo que aquí habrá un buen tesoro. A ver. Está muy cerca de base. No creo que haya grandes cosas. Pero también. Si le ponen una entrada musical. Es que saben que vamos a tardar en conseguirlo. Entonces. Algo habrá, ¿no? Supongo. Bien. Bien. A ver. Podría cerrar esto. Y tener un cuarto aquí independiente. Tener esta zona como de cocina. Y tener aquí para dormir. Quizá. Puedo cerrar todo esto. Poner una puerta simplemente. Lo que pasa es que, claro. Lo tengo tan simétrico que aquí una puerta. Pues queda un poco feo, ¿no? Salvo que cierre de todo. Cierro esto de todo. Y se entre por estos lados. Lateralmente. Y esto queda como protegido. Me puede valer. Me puede valer. Lo vamos a dejar por aquí. Y así vosotros me ponéis en comentarios qué pensáis. Si vamos a por otro peludito diferente. Si me lo podéis quitar ahora. Eso es. Que ahora ya tenemos aquí muro interno. Para poder colocar luces. Así. Y así. Ya tenemos luces para peludito. Y esto lo trasladaremos. Haremos una zona nueva con el suelo nuevo. Y todo. Vamos a intentar automatizar. Bueno. Ya tenemos toda la base. Porque ya tenemos dónde está el estaño. Dónde está el hierro. Podemos conseguir un montón de material. Y podemos avanzar. Así que todo bien. Nos faltaría el nuevo material este. Escarlata. Creo que era. Eso es. Escarlata. Que tendríamos que buscarlo. Podemos ir a por el otro enemigo. Ahora tenemos el mosquetón este. Que podemos reforzar y demás. Así que bien. Bien. Me ponéis vosotros en comentarios qué pensáis. Pulgarcitos. Si os ha gustado. Si os ha entretenido. Y nos vemos como siempre. En el siguiente. Venga gente. Un abracito. Chao. Chao.